¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, te quiero mostrar el truco, te voy a enseñar el truco para que te puedas sacar el cuello tortuga con 19 diamantes solamente. Chicos, hay un bug que está súper bueno para que te saques el cuello tortuga con solamente 19 diamantes. Así es que vamos a ver este trucazo, chicos. Primero necesitamos lo primero, que son 19 diamantes. Pero chicos, te voy a recomendar que hagas este bug en una cuenta secundaria para que así puedas estar libre de cargo y pues no te puedan banear tu cuenta. Bien chicos, entonces lo que vamos a necesitar es unos 19 diamantes. Te voy a recomendar que tenga por lo menos 19 más 19, 38 diamantes. 38 diamantes van a ser suficientes para que te puedas sacar este cuello tortuga, crack. Porque el truco sale a la primera, pero si no te sale a la primera, crack, pues tenemos una segunda oportunidad por si algo sale mal bien, crack. Entonces vamos a buscar unos 4 diamantes que me hacen falta. Tenemos ahora mismo 19 diamantes nada más. Chicos, recordarle que para las personas que ya son suscriptores, pues tenemos la recarga ya de 500 diamantes gratis. El personaje de Alo y el personaje de K. Ya voy a tirar lo que es el sorteo, así es que gracias a todos los crack por el apoyo, necesito que me dejen los datos bien para mandarle su recarga. Como lo que es el ID, la región donde están y lo que es que van a querer de regalo. En el video anterior estuve pidiendo que me manden el nombre, no el nombre, sino el ID, nada más recargo por ID, chicos. Hay muchas personas que quieren que les recarguen por la cuenta, no voy a recargar por la cuenta. Nunca lo he hecho y nunca lo haré, chicos, así es que estaré recargando por el ID. Así es que mándame la región, el ID, bien en los comentarios. Y qué vas a querer de regalo para mandarte tu recarga si te la ganas de una, crack. Yo sé que en estas navidades vas a conseguir tu recarga. Yo lo sé, crack, porque un pajarito por ahí me lo dijo. Chicos, tengo esas cajas aquí, las tenemos aquí para regalarla también. Miren que tenemos muchas cajas ya que no las necesitamos. Así es que vuelvo y repito, si hay una personita que necesites algunas piezas, algunas armas o algunas cosas de esta, pues déjenmelo en los comentarios que la estaré regalando. Así es, chicos, es tan súper fácil esta cajita. Te puedo mandar de a cinco cajas a cada uno. No le voy a mandar todas las cajas, pero estaré mandando de a cinco cajas a cada personita. Así es que déjamelo en los comentarios. Qué vas a querer si la MP40 Buffon, aquí tenemos la, ya yo la tengo y no la necesito. Así es que si todavía no tienes esta MP40, la que también tenemos de la otra MP40, pues tenemos cuatro cajas. De la fama tenemos dos cajas. Y de la, de esta no, de esta vamos a tirarla porque no tengo permanente de esta. Vamos a gastarlo, estas cajitas, crack. Porque la verdad de esta no tengo. Pero de todas esas cajas que están aquí, bro. Bueno, chicos, entonces diciendo todo esto, para hacer el truco del cuello tortuga, necesitamos unos 38 diamantes. Con 19 diamantes va a ser suficiente, pero te recomiendo que tengas unos 38 diamantes para que así no la pueda manquear. Así es que consíguete esos 38 diamantes y luego ven para el video para que te vayas a sacar ese cuello tortuga que la verdad está muy, pero muy épico. Y es un skin legendaria. Es una pieza legendaria. La verdad, no todo el mundo la puede conseguir. Y me gustaría, crack, que tú también la tuvieras para que así seas parte de los lobos negros. Recuerden que el poloche es negro. Entonces va a ser parte de los lobos negros. Bien, chicos. Recuerden que en el sorteo vamos a elegir solamente la persona que está suscrita al canal. Así es que si aún no estás suscrito, crack, suscríbete. Activa la campanita de notificación para que te vuelvas un pro. Chicos, también tenemos esas cajas de la Pantera. Tenemos la caja de la SCAR, tenemos la M4. Miren, ya yo la tengo permanente. Así es que también si necesitas algunas cosillas de esas, déjamelo en los comentarios, crack. Y yo te voy a estar mandando unas cajitas. Recuerda dejarme el ID. Bueno, bueno, vámonos a lo que venimos. Vámonos de una vez con el truco. El truco consiste, chicos, en entrar primeramente, entrar a la caja, revisar los regalos como yo lo hice. Y luego hacerte un par de cosas por ahí como yo lo tuve haciendo. Tirarle un giro de 19 diamante a la primera. Y vuelve y le tiramos otro giro. Y te aseguro que te va a salir de una vez. Si no te sale, crack, entonces lo que vas a tener que hacer es reiniciar el juego. Miren aquí, crack, como me salió. Entonces vuelvo y repito, entramos de una vez al evento. Miramos los regalos, miramos que el cuello tortuga esté en los regalos. No salimos, no ponemos a revisar las cajas, no ponemos a cambiarnos de ropa. Y luego entramos una vez más al evento y le tiramos de una vez al cuello tortuga de una vez con 19 diamante. Y vean aquí como me salió el cuello tortuga. Vamos a ponérnoslo para que ustedes vean que no es mentira, crack. No lo hemos sacado con 19 diamante más 19 diamante. Creo que le tiré un tiro ahí de 79, pero no es necesario que le tires un tiro de 79. Con que le tires un tiro de 19 diamante vas a ser suficiente. Si no te sale a la primera, crack, pues gíralo a la segunda. Y si no te sale a la segunda, pues a la tercera. Si no es a la tercera, pues a la cuarta. Y si no es a la cuarta, tírales 20 tiros de 19 diamantes. Y si no te alcanzan con esos 20 tiros de 19 diamantes, pues tírales 25 tiros de 20 a 79 diamantes. Y te aseguro que te va a salir el Bob Riembrose. Entonces, si te gusta este video, hasta la próxima.